Un pequeñito de ocho años en Mérida, la primer carpilla que hicimos en Mérida, un pequeñito de ocho años se apuntó a las tres de la madrugada. La mamá le dice, ¿por qué te apuntaste a esa hora? Y el niño le dice, ¿no escuchaste lo que dijo el padre? Yo venía hablando de que Jesús le invitaba a sus amigos, primero a la hora santa, que es un invento de Jesús, no es invento de los papas, Jesús le dice, ¿no pueden velar una hora conmigo? Y tres veces se los dice, y se los dice en la madrugada. Entonces el pequeño escuchó que si se apuntan en la madrugada, Jesús los va a bendecir cien veces más. Y él se apuntó a las tres de la mañana y le dice a la mamá, yo quiero que papá deje de tomar, deje de pegarte y dejemos de ser pobres. La mamá lo acompañó la primera semana y la segunda semana el niño lo invitó a su papá y fue con su papá a las tres de la mañana y Jesús lo curó al papá. Dejó de tomar, dejó de pelearse con la mamá, dejaron de ser pobres. Y por la fe, un pequeñito de ocho años, toda la familia se sanó, se sanó. Porque al mes que van juntos los tres a la madrugada, el hombre da el testimonio de que primero experimentó el amor de Jesús y se sanó. Y segundo, se volvió a enamorar de la mamá en esas horas santas. Entonces Jesús hace eso. Cuando somos pequeñitos, para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños, y entramos con esa fe sencilla, el Señor puede hacer maravillas y las hace. Miren qué maravilloso y qué poderosa es la oración y la fe de un niño tan pequeño. Y es que las oraciones de los niños son súper poderosas porque son hechas con pura fe y con tanta sencillez y tanta humildad que siempre son escuchadas. Ya decía nuestro Señor, para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Y aquí está el gran ejemplo de nosotros los grandes de inculcarles a los niños, a los jóvenes, el amor a Jesús sacramentado, el amor a la Santísima Virgen, el amor al rosario, el amor a la Santa Misa, desde pequeños. Y enseñarles, decirles, mira, esto es lo que sucede en la Santa Misa, esto es lo que sucede cuando consabran el pan y el vino, esto es, y ellos lo van creyendo y lo guardarán para toda su vida. Pero hay que inculcarles, ¿verdad? No llevarles juguetes. Muchas personas les llevan juguetes a la hora de la misa y entonces ya no van. No, se sienten, mira, esto es lo que pasa. Decirles desde pequeños, solo es una hora en el momento y ellos van a poner atención. No que yo he visto a unos que hasta les llevan juguetes y haga lo que quiera, yo recibo, no, no, ponga atención. Yo me recuerdo perfectamente que eso hacía con mi sobrío, con mi sobrino. Le enseñaba yo qué era lo que pasaba. Y ahora es el gran devoto de la Santa Misa, gran devoto de la Virgen. Entonces, créanme, de verdad, y esto sí, sin miedo de equivocarme, sé que la oración de los niños es tan poderosa porque es con una gran sencillez y todo lo que usted les diga a los niños, ellos lo van a creer, ellos lo van a creer. Usted sea lo que sea que cuente, ellos se lo van a creer. Entonces hay que inculcar y hay que hablarles de la fe que tenemos nosotros los católicos para que desde pequeños sepan qué es, para que de grande desde después no se les haga difícil. Qué bonito este testimonio, me encantó. Se los dejo ahí, que Dios me los bendiga, la Virgen me los cura con su santo mano. Bye, pues.